Aquí les traje un cabal deportista y parrandero Deportista y parrandero, nacido en Valle de la Pascua, cerquitica del bostero Cerquitica del bostero, trabajó de ordeñador y excelente becerrero Y excelente becerrero, hasta que llegó y me dijo escúcheme lo que quiero Escúcheme lo que quiero, lléveme para la Pascua, que quiero ser pelotero Aquello me causó risa, lo que me dijo miñero, porque lo mire flaquito Sin manteca en ese cuero, agarró un pedazo de Pablo, que estaba en un basurero Y yo una piedra en mi mano, preparé ese compañero, porque le voy a tirar Un estrellazo certero, en lo que lanza la piedra, sacó un batazo ligero La guaratara voló, siete leguas de potrero, aquello me impresionó Y lo metí a beisbolero, ganó veinte campeonatos, títulos de honronero Y así fue que mi Gabán llegó a ser magallanero Voy a nombrar a unos magallaneros que no se pelan un juego Luisa Marcano, Carmen Luisa Suárez, el Negro Suárez Y Gilberto Marcano, allá en Valle de la Pascua Y en Obispo, a mi hermano José Y vaya un abrazo deportivo y folclórico A todos los amantes de nuestro beisbol venezolano Arriba todos los equipos, Isaura Rojas Ay, así fue que mi Gabán llegó a ser equipo liguero Llegó a ser equipo liguero Magallan hizo el contrato y en su line no lo metieron Ansioso estaba en la banca hasta que chance le dieron Hasta que chance le dieron en un juego con Caracas El enemigo leonero El enemigo leonero cuando salió de emergente Arreglándose el plumero Lo pitaron, lo sirvaron Se le portaron grosero Le decían pájaro loco Que bicho tan mal agüero Pero les cayó la boca Como un tablazo cerrero Les metió cuadrangular Y los dejó en el terreno Siguió en el José Bernardo Dando palos cochineros Acabó con los caribe A todos los cardenaleros Habrá voz de margarita Y alta al equipo tigrero También a los tiburones Ahora a los pobres leoneros Andan chorreados por ahí Como palo de gallinero Porque le sacó la bola mi Gabán Magallanero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!